Por fin es viernes y aquí el resumen de la información con lo más destacado del portal de andresesteves.mx y Facebook Magazine TV Querétaro en este viernes 4 de septiembre del 2020. Por favor quédate en casa, porta el cubrebocas y mantén la sana distancia. Aquí el resumen. Macabro hallazgo. En el municipio de Ezequiel Montes se detuvo a un imputado del delito contra el respeto a los muertos y a las normas de inhumación y exhumación al mantener el cuerpo de su madre en refrigeración tras cinco años. Y en este tema, el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo calificó de extraño y atípico el caso del hombre que mantuvo congelada a su madre en el municipio de Ezequiel Montes. Explicó que se contrató servicio funerario, por lo que se investiga ese supuesto para saber qué ocurrió y en qué momento se robó el cuerpo de la mujer que falleció por un infarto. La Secretaría de Salud reportó que identificaron 27 muertes por COVID-19 en la plataforma CISBER, que no fueron reportadas ante la dependencia local. En el estado ya son 206 casos confirmados de dengue en lo que va del 2020, reportó la Secretaría de Salud Federal. En el reporte semanal de vigilancia epidemiológica, la dirección indica que ya hay presencia en ocho demarcaciones, incluyendo el municipio de Querétaro, aunque en la prevalencia están los municipios de Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Por lo menos 70 negocios han cerrado en el primer cuadro del Centro Histórico debido a las dificultades financieras derivadas de la pandemia por COVID-19, informó el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alfonso González. Se organizan autoridades del municipio de Querétaro y comerciantes para vender alimentos el 15 de septiembre vía pedido, es decir, venderán sus alimentos tradicionales a domicilio del 13 al 16 de septiembre, informó el delegado municipal Alejandro Delgado Scoy. El Centro de Atención Municipal CAM del Marqués abrirá sus puertas a la ciudadanía a partir del próximo lunes 7 de septiembre. Esta y más noticias las puedes consultar en nuestro portal andresesteves.mx y Facebook Magazine TV Querétaro. También tenemos nuestra plataforma en YouTube Magazine TV Querétaro para que disfrutes de más contenido. Recuerda, dale like y comparte.